Esta empresa sigue creciendo año tras año y presenta un buen potencial a largo plazo. Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal. Hoy vamos a hablar sobre Palantir Ticker Single PLTR. La acción se cotiza actualmente a casi 27 dólares por acción, pero hoy vamos a hablar sobre la compañía, los acuerdos en los que han entrado últimamente, sus ganancias, el potencial de la compañía y por qué la gente espera que esta compañía tenga gran rendimiento y crecimiento durante la próxima década. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido y considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube y el crecimiento de mi canal. Ahora, las acciones de Palantir han estado en una montaña rusa desde que salieron a la bolsa. Luego de salir a la bolsa, permanecieron rebotando y rebotando entre estos dos rangos y de repente en enero explotó y llegó 45 dólares por acción. Y comenzó a caer y caer hasta finales de mayo, donde la acción se revirtió y ha estado tratando de recuperarse desde entonces. En este momento, la acción se cotiza a casi 27 dólares por acción, que es un nivel importante ya que logró superar los 25 dólares por acción. Ahora, recuerden que yo no analizo o no suelo analizar mucho las gráficas de las acciones cuando invierto ya que yo no hago trading, sino que invierto a largo plazo. Pero a veces me importa un poco, dependiendo de la acción, ver cómo reaccionan a las noticias y a los eventos. Ahora, Palantir ha cerrado varios contratos con empresas y con el gobierno. Algo que quiero asegurarme es que muchos entiendan que Palantir es una empresa de software y de análisis de datos. No son un intermediario de datos ni recopilador de datos, ya que ellos no recopilan ni almacenan ningún dato personal. Lo que hacen es que utilizan los datos existentes, procesan los datos proporcionados por sus clientes existentes para así poder calcular las posibilidades y formular las mejores soluciones posibles para sus clientes. Algo importante que sucedió fue que Palantir se unió al índice de Russell 3000, lo cual es bueno con cualquier compañía porque genera más presión de compra a medida de que más inversionistas institucionales aprendan o entiendan más sobre la empresa. Esto ya está afectando al precio de la acción, ya que la propiedad institucional ha ido creciendo mes a mes. Esa es la noticia más reciente, pero hay muchas otras cosas importantes que han sucedido antes de eso. Para empezar, Palantir y Fauresia Embark entraron en una asociación estratégica a largo plazo. Esta es una asociación estratégica de 6 años. También vimos que Palantir y 3M expandieron su relación para construir una cadena de suministro dinámica. Esta fue una expansión de varios millones de dólares, ya que 3M ha optado por expandir su uso de la plataforma Foundry de Palantir para respaldar su transformación digital, lo que obviamente es bueno para 3M o 3M, ya que están tratando de innovar y mantenerse en el camino con la aceleración de los negocios digitalizados. Pero es obviamente excelente para Palantir, ya que crecen aún más con este tipo de acuerdos comerciales y no solo gubernamentales. Luego, Palantir y Akin Gump colaboran en una plataforma de servicios digitales legales. Ahora, Palantir y DataRobot hicieron un partnership para atraer la velocidad y agilidad dentro de sus modelos de negocios, ya que lo que harán es combinar en una sola plataforma lo que hace Palantir, que es el análisis de datos, y el DataRobot, que es la inteligencia artificial en una sola, y así los comerciantes o compañías comerciales podrían utilizarlo para acelerar su toma de decisiones en solo minutos, en una sola plataforma, lo cual pienso que es increíble, ya que eso los ayudaría a seguir creciendo su parte comercial del negocio. Ya sabemos que la mayoría de los clientes de Palantir provienen del gobierno, tienen contratos con el ejército de los Estados Unidos, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, las operaciones de mando, la Guardia Costera de Estados Unidos, y durante el mes de junio, los de la CDC renovaron su asociación con Palantir para el monitoreo de enfermedades y las respuestas de brotes o pandemia. Palantir recibió una renovación de contrato también por un año de 7.4 millones de dólares por la CDC, y también ganaron contratos con la FAA para soluciones de seguridad de certificación de aeronaves, principalmente para proporcionar herramientas de análisis de datos para mejorar los objetivos de modernización de la agencia para la seguridad de la aviación. El contrato incluye la opción de dos adicionales y tienen un valor de alrededor de 18.4 millones de dólares. Esto demuestra que han podido expandirse comercialmente, pero continúan expandiéndose con los contratos gubernamentales también, lo cual es increíble en mi opinión, porque como dijeron ellos mismos, su negocio gubernamental sigue creciendo año tras año rápidamente. En el primer trimestre del 2021 creció un 76% impulsado en gran parte por un crecimiento del 83% en el negocio del gobierno de los Estados Unidos. Pasaron de 118 millones a 208 millones de dólares, lo que es un gran crecimiento porque muchos esperarían que dado que ya tienen muchos contratos gubernamentales, el crecimiento podría comenzar a desacelerarse, disminuir o mantenerse estable año tras año. Luego, su negocio comercial generó 133 millones de dólares e ingresos en el primer trimestre, lo cual fue un crecimiento del 19%. El 72% de los clientes de sus negocios comerciales es de los Estados Unidos. El negocio comercial es mucho más pequeño, pero ha podido crecer y expandirse poco a poco. Además, ARK Invest ha estado invirtiendo en Palantir desde que salió a la bolsa. Recuerdo haber visto su posición cuando estaban por debajo del 1% de su cartera y en este momento representa alrededor del 2.53% de su ARK-K y el 2.36% de su cartera o portafolio ARK-W, ya que ha ido agregando más y más a su posición según el análisis que ellos han realizado en la empresa, ya que es muy optimista y esperan que la empresa siga teniendo un crecimiento exponencial año tras año y pueda ampliar sus contratos con el gobierno y también con sus empresas comerciales con sus diferentes softwares. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos utiliza el software de Gotham de Palantir para gestionar más de un millón de personal militar. Airbus, por el otro lado, utiliza software de Palantir Foundry para rastrear y coordinar los esfuerzos de ingeniería de cientos de equipos repartidos por las fábricas. En este momento, Palantir se cotiza a 26.69 dólares por acción mientras estoy filmando este video con una capitalización del mercado de 50.000 millones de dólares, un 4P de 133 y una relación de precio de venta de 41. Para el primer trimestre vieron un crecimiento de ingresos de 49% año tras año. Su valor de acuerdo comercial ha ajustado por duración creció 76% año tras año y sus ingresos totales en Estados Unidos crecieron 81% y las oportunidades comerciales tanto en Estados Unidos como en Reino Unido se han multiplicado por 2.5 desde febrero del 2021. Reportaron ingresos totales de 341 millones de dólares, como siempre, algo que me encanta de esta empresa es su costo de ingresos, el cual fue solo 74 millones de dólares y terminó con una ganancia bruta de 267 millones de dólares, pero terminaron con una pérdida neta de 123 millones de dólares y ya que, como siempre, habían tenido 193.7 millones de dólares en compensaciones basadas en acciones, lo cual a muchos no les gusta, pero pienso que esas compensaciones disminuirán o se cancelarán una vez que puedan generar ganancias de sus proyectos. Además, la compañía dijo que los ingresos promedio por cliente crecieron 8.1 millones de dólares y los ingresos promedio de sus 20 clientes principales alcanzaron los 26.1 millones de dólares. En Subanshi tienen 2.3 mil millones de dólares en efectivo, pero activos totales de 3 mil millones y pasivos totales de 1.2 mil millones de dólares, lo cual es bastante saludable, en mi opinión, ya que la deuda es bastante baja. Para el interior, espera un crecimiento de ingresos del 43% año tras año, para el segundo trimestre, que sería 360 millones de dólares, con un margen operativo ajustado del 23%. Para todo el año están elevando la guía de flujo de efectivo libre ajustado desde el punto de equilibrio a más de 150 millones de dólares, pero un crecimiento de ingresos a largo plazo del 30% para este año y los próximos cuatro años, lo cual pienso que es realmente bueno para una empresa de este tipo. Tal vez yo esperaría un mayor crecimiento, ya que espero que amplíen más sus contratos comerciales, pero aún así es muy bueno en este momento, en mi opinión. Ahora, los analistas esperan un crecimiento del 34.90% y el 29.50% para el 2021 y el 2022, respectivamente. También esperan que las acciones caigan un 33%, suban un 17%. La pregunta es, ¿estoy yo invirtiendo en esta empresa? Y la respuesta es que actualmente no. No estoy invirtiendo en Panantio todavía. He revisado esta empresa bastante antes, pero creo que la valoración está un poco elevada, en mi opinión, para mi portafolio. Una capitalización del mercado de 50 mil millones de dólares es alta. Me gustaría comprar esta acción por debajo de los 20 dólares, con una pequeña posición e incluso los 17 o 18 dólares para comenzar a comprar más. Pero como siempre he dicho, es imposible saber si la acción volverá a alcanzar esos precios o no. Y sí, antes de que alguien diga algo, sé que las acciones llegaron a esos niveles el mes pasado, pero estaba concentrada en otras inversiones y no invertí en Panantio en este momento. La verdad es que no me arrepiento porque invertí en otras compañías que también me han dado buen retorno, o pienso que tienen bastante potencial a largo plazo. Pero he estado siguiendo esta compañía. Ahora, ¿alguno de ustedes invierte en Panantio? Si no, ¿tienen algún precio objetivo para esta empresa? Déjenme saber abajo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado el video. De ser así, recuerda suscribirte y darle like. Muchísimas gracias y hasta la próxima.